...su poderío militar en la zona por tercer día consecutivo, a pesar de las críticas internacionales por sus amenazas contra Israel. El gobierno hebreo ha contestado presentando un avión espía. La elitista Guardia Revolucionaria de Irán realiza esta semana unas maniobras bautizadas como Gran Profeta III. Desde la madrugada de hoy se probaron con éxito misiles tierra-tierra, tierra-mar y mar-aire, con la participación de las fuerzas navales en aguas iraníes del Golfo. Varios tipos de lanchas rápidas, buques de guerra y pequeños barcos de asalto participaron en los ejercicios, ensayando también el lanzamiento de torpedos. La demostración se produce en medio de una escalada de tensión verbal entre el gobierno iraní e Israel, ya que Teherán aseguró que respondería militarmente ante cualquier ataque extranjero contra sus instalaciones nucleares, que sigue insistiendo están dedicadas a la producción de energía para uso civil. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, de visita en Georgia, afirmó hoy que su país hará todo lo posible por proteger a sus aliados en Oriente Medio. El ejército israelí, por su parte, ha presentado en Tel Aviv una aeronave equipada con un sofisticado equipo de inteligencia capaz de espiar los movimientos de los enemigos ireníes. El avión Eitan fue estrenado hace un año, pero Israel lo muestra ahora como respuesta a las amenazas de la República Islámica, uno de cuyos misiles probados, de 2.000 kilómetros de recorrido, podría alcanzar territorio hebreo.